Con todo esto, el evento de Apple y el hecho de que los asistentes personales como Siri han tenido un crecimiento bastante importante en los últimos años, a muchos nos dan ganas de tener uno. Ya saben, como Jarvis y sentirnos como Iron Man. No solo los usuarios comunes y corrientes están beneficiando de esto. Según un reporte de The Guardian, la marina británica también hará uso al asistente personal en una de sus naves más avanzadas, la Type 31. El almirante de la Marina Real, Philip Jones, dijo que la intención de aprovechar los adelantos tecnológicos en la fragata que comenzará a operar en 2023 y también mencionó que tendrá sistemas de control por medio de pantallas táctiles e incluso realidad aumentada. Por el momento no hay detalles al respecto de cómo es que Siri será empleada en las Fuerzas Armadas o qué tipo de tareas llevará a cabo, pero al parecer su publicidad con La Roca sí que les funcionó. ¿Qué opinan kiwinautas? ¿Cómo creen que funcione esto de Siri en el ejército? ¿Creen que vayamos a poder hacerle preguntas sobre secretos militares y nos manda a volar de una manera bonita? ¿O que tenga una voz más ruda como de soldado?